Hola, yo soy Rosa, yo soy Medali y esto es Rosme Y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ir a un restaurante vegetariano donde vamos a probar las hamburguesas ¿Qué diferencia hay entre una hamburguesa vegana y una hamburguesa normal? ¿Cuál es más rica? También vamos a ir a probar la otra hamburguesa Ya vamos a llegar Vamos a pedir una hamburguesa de lentejas en pan de camote Tiene tomate, lechuga terminados y nuestro ketchup Y nuestro ketchup Y va a venir acompañado con papas fritas o sushi ring Yo pedí trufas de chocolate Seguimos esperando La Olha Y va a ir a la Almir A mí sí me gustó esta rica, aparte yo no soy de consumir mucha hamburguesa, pero esta sí la comería mil veces, está deliciosa y llena, pero no te sientes pesado, sientes que estás comiendo algo rica. La textura sí es igual a la carne, el sabor sí obviamente es distinto, pero me encantó. O sea, yo sí lo comería mil veces, es más, reemplazaría una hamburguesa tradicional, de verdad, que lo que debemos, por esta hamburguesa, está muy rica. ¿Te gustó? Me encantó, de verdad, todo me gustó, pero el pan, más o menos, porque es seco, pero después de eso, todo es muy rico. La papa, la ensalada, la ensalada tiene un sabor extraño, pero es muy rico, y el acompañamiento, que es una salsa, que es ají, estuvo muy rico. A mí también me gustó, estaba muy rico, y sí, el pan es muy rano. De cinco estrellas le doy cuatro, por el pan. Acabamos de salir del restaurante, es un restaurante que sí recomendamos. El ambiente es súper chévere, se hace sentir cómoda. Sí, la chica era súper buena, nos entendió bien. El precio, la hamburguesa, nos costó 19 soles. Personalmente, mi última opinión, ya que no di mucho la opinión allá, porque había gente, la hamburguesa me gustó bastante. Sí la reemplazaría por las otras hamburguesas, porque una hamburguesa en un fast food está 9 soles, 15 soles con papas. Es lo mismo, y ahí está 19, con papas y con ensalada, y más la hamburguesa. Y aparte es nutritiva. Ándimense a probar. Ahora estamos yendo a probar la otra hamburguesa, pero no sabemos si vamos a ir a Burger King o vemos. Así que, ¿ustedes qué prefieren? Comenten hasta abajo. ¿Qué prefieren comer? ¿Qué les gusta más? El que nos encontremos primero, ahí vamos a comer. No encontramos ninguna Burger King y ninguna, ¿cómo se llama el otro? Bembos. No encontramos ninguna, no sabemos cómo se hace. Aquí encontramos un bembos, así que vamos. Mi hermana ha ido a recoger una hamburguesa, un pollo frío, la verdad, yo no he probado nada, así que no sé. Está rico. Bueno, pedimos el pollo crispy. Es un pollo, pollo de fast food, no sé cómo explicarlo, es rico. Obviamente que la reina aquí, en este caso es el pollo. Nada de otro mundo, se siente el pollo, simplemente. Nosotros pedimos un combo y en el sitio anterior nos dieron solo la hamburguesa, más papas, más ensaladas. En este caso nos dieron más papas, la hamburguesa y unos chichas. La menor costa. La diferencia son los ingredientes. Ya cada quien a su gusto. Entonces, si quieres probar el otro, chévere y la hamburguesa siempre va a ser la hamburguesa. En los últimos comentarios, ¿qué tal? El pan está muy rico. A mí sí me gusta. No, no, no me gusta. Pollo frío. Y la chicha también está más rica. Tome chicha, ¿no? No, gaseosa. No, gaseosa. No, gaseosa. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Y no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. No te olvides de compartir este video y comenta aquí abajito qué te pareció nuestro video. Acaban de aparecer mis redes sociales, espero que me sigan y las mías van a aparecer por aquí. Pero contigas. Y no se olviden también que tenemos una página oficial de nosotras dos que se llama... Provement. Y va a aparecer por aquí. Gracias a las personas que se han suscrito a nuestro canal, la verdad les estamos muy agradecidas. Y ya se fue todo por hoy. Bye.